El Espíritu Santo 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 ¿Qué te parece? Que creo que su amor y discreción no tienen comparación si no es en su deseo lindo remedio. Extremado. ¿Pero dónde encontraré el doctor que ayuda a mi justo amor? Justamente lo he ayudado. Es el médico el oficio de más confianza. Aunque algún amigo sea, ninguno lo querrá hacer. ¿Qué? Mordió el medio y dará el doctor. ¿Tienes perdido el juicio? Ponedme a mí si queréis un hábito doctoral, que yo sé que haré bien lo que ambos pretendéis. Un poco sé de la TIC y de los recibes, y haré, con este poco que sé, que tenga salud. En fin, vendrán has de encajar tus locuras en toda ocasión. Por Dios, quien tiene razón, amor es toda aventura. Entre estos encantamientos se ejecuta un disparate. Pero no ves que este es un idiota, destruirá mis pensamientos. ¿Cómo? En medio de poner en su punto la cura, hará de la cura locura, con que me echáis a perder. Yo, pero tiene Dios criado, y sé muro como el mío. Dijeras muro, y yo pío que lo hubieras acertado. ¡Prueba, intentad! ¡Eh! No temáis, que Veltrana tendrá más eso, bien no importa el suceso. Vale, si los dos estáis de ese parecer, yo digo que se la vete a vestir. Pero aquí no habíamos de decir quién envías. ¿Algo amigo? ¿De quién? ¿De la madre? No, eso no, sino amiga de Belisa. Aquí no, y la misma en Grisa, su enfermedad y con todo. Vamos pues. Vamos. Todas las razones te pienso hacer estudiar. Ahora me voy a quedar como doctora de vacilaciones. ¡Ay! 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 Dame los brazos como de rudo, que la primera vez fue como amigo. Una y mil veces, mi señora Prudencia, que veo en vos el rostro de mi madre. Con salud queda, en fin, para serviros. Lleva la monata a la postada, Saludia. ¡Ay! ¡Ay! ¡A la posada! ¡Dale a Bravio! ¡Que hay que hacerle a esta casa, Octavio! ¡Leonor! ¡Leonor! ¡Que no hay esclava en esta casa! ¡Leonor! ¿Qué mandas? ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Lleva luego a que esta ropa, y avisa a la muchacha y a su tía, y di que está aquí el primo! ¡Vuestra amiga! ¡A vuestra mercente en la maleta liciega! ¡Diga! ¡Toda no es tapeta! ¡Ay! ¡Bien me parece este lugar! ¡Es de lo mejor que tiene España! ¡Dale gran majestad a estas calles! ¡Y este aire saludable que las baña es el más importante cortesano notables edificios! ¡Van se haciendo! ¡Alabaré! 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 ¡Alabaré a mi señor! ¡Señora! ¡Ay, vuestro sobrino regalante! ¡A la hora! ¡Tu primo abraza a tú! ¡Seáis bienvenido! ¡Vos, mi señora! ¡Con el mismo hallada por vuestro esclavo me tened, que es justo! ¡Levántate, hombre! ¡Que por mis señoras tengo! ¡Ay! ¡Tan buen huésped ha de estar en esta casa mucho tiempo! ¡Según la voluntad con la que entró en ella! ¡Y la merced tan grande que recibo! ¡Ya no me pesa de temor que me pusieron en esto del despacho! ¡Que dicen que es la corte! ¡Los que vienen un mes a negocios! ¡Si salen de su casa van cebos y gozanos! ¡O se quedan en ellas o vuelven canos! ¡A la entrada hay un doctor que me dice que te diga que la envía a cierta amiga de mi señora! ¡Ay! ¡Pues dile que pase y que traiga buena noticia! ¡Doctor! ¡Hay un permo en casa! ¡No es nada! ¡Pero si pasa delante, pena dará! ¡Beliza! ¿Qué debe de haber comido un mal bacalao portugués? ¿Quién dice que mi amor lo es? Lo que mi opilación ha sido. ¡Sospecho que está opilada! ¡Ay, qué lástima y compasión! ¡Ahora es la mejor ocasión de curarla! ¡Qué, no es nada! ¡Pienso que será peor ponerla en cura! ¡Si acaso tuviera sacada paso este desmayo y dolor! ¡Hace que no lo dirías! ¡El doctor entra, señora! ¡Salud! ¡Vuestras mercedes! ¡¿Quién es la perma?! ¡Ahí está! ¡Doña Inés, cierta señora, a quien en misa contó su malvenisa! Entrando en su casa, ahora dijo que tenía el mismo mal una niña. ¡El pulso, venga! Y él le aseguro que tenga de él muy buena señal. Cuando entró se me aceleró. Mucho más. Si tú estás de esa suerte, gloria mía, ¿qué haré yo? A fe que si me tomara bien el pulso, encontrará calentura tan fiera. Que los dedos se abrazara. ¡Venga ese otro pulso, que éste ya nos dijo la verdad! Si tendrá el señor doctor, va a necesidad de que se acueste. Sospecho que fuera bien, mas no es ahora razón. Pronto llegará la ocasión de que el acero toméis. Ahora, dígame qué siente. Y dígame la verdad. Siento una gran soledad al hablar y tratar con gente. Llego a mala ventana. Y aunque mucha gente veo, no está allí mi deseo. Quizás se me la gana. Aquí, sobre el corazón, se me ponen unas cosas que me quitan enfadosas la vital respiración. Cuando de algo quiero gozar, se pone ante la vista mía una cosa, una cosa como mi tía, que no me deja mirar. Y digo tía, como grande y como viva persona, que me cansa. Y me apasiona que no mirarme mal, no siento con intención de ofender a Dios, que jamás, que no mirarás. No sé que haya mandamiento. Aquí. Aquí hay mucho que decir. Al subir, pues, te escaré la otra cosa. ¿Qué sentís? Siento ahogarme. Y no subís ligera. ¿Cómo ligera? Bien, pues vos podréis muy presto. Quiero que el acero cuatro mañana toméis y salgáis a pasear al soto, a tu chavo, al prado. Pero con mucho cuidado de que el sol no os ha de dar. Porque allí a Galeno dice que cuando el acero toméis, sol hincapita en un dedo, que a la cura contradice. Ahí dígate Dios, amén. Si esta sabe latín, yo soy perdido. Y mañana podéis comenzar, pues ayer fue oposición. Y, como dice el doctor Laguna, carpe diem. Vine, vine, vine. Esta de latín ni idea. Y es que yo os quiero traer músicos. Pero por ahora, esta sorfija señora de grande virtud, préstate. Pero fijad, que sin prenda no la doy. Pues esa fe de quien soy. Ajena. Jesús, que prenda queréis por ella. Basta con esta vuestra, Belisa. Quita a la niña, haga prisa. Pero que hay tanta virtud en ella. ¡Ay! Es suya, de la gran bestia, doctor. De Becebú, del maligno. Ay Dios mío, perdona mi padre, que pecado, pecado. ¡Pecador! No, señor, no. Es de cierto animal que a las mujeres adora. Ahí ya anduvo discreta. Y en mi sortija le dio, bien la suya le tomó. Bien, pues quiero que toméis cuatro escudillas del agua bien acerada. Que yo sospecho que esas sopilaciones a la tarde bendiciones me ha de dar. ¡Señora Fernela! Tómenle el pulso a esta dama. Aquí hay algo fabricitante, intercandente y dudoso. Bueno, pues ya nos vamos, ¿eh? Que tengo que ir a visitar a ciertas damas vecinas. ¡Qué gloria siento! Venga, a vuestra vez, eh, y perdone. No haré tal. Que sí, que no, que sí. ¡No te salga! ¡Valga de Dios! ¡Mástelo! ¡Pesía tal! ¡Qué arisco al doctor! ¿Quedarás algo consolado? Ah, me he dado un gran consuelo. Que parece que del cielo trajo la ciencia bien estudiada. Pues hagas esta noche el jadave, el jadave te dará por vida mía. Que antes que salga el día... ¡Qué bien me engañas de bravo! Salga esta niña hacia el prado con Leonor. ¿Qué bastará? ¿Y sola con Leonor irá? Que vaya con ella un criado. Y yo... ¡Ya iré también con ella! ¡Perdida soy! Si queréis que la acompañe, tendréis un escudero. ¡Ay! Dios te bendiga. Un dios te, Olga, hermana. Para darme caridad, vuestra misma sangre os mueve. ¡Ay, Salud! ¡Qué gracia, qué mujer, para mí! ¡Oh, qué espanto me dará! Que cualquier amante está a las puertas del abismo del soto o del prado. De penas pierde el recelo. Aunque en su fuego me abrazó. Si con ella me caso, pienso estar a las del cielo. ¡Gracias! 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 que guardes esa lealtad es muy conforme a quien eres que es honrada a las mujeres cuando tienen voluntad pero es menester que el hombre pague con la misma moneda que si no muy neta queda y no merece otro nombre porque ser real a quien no la ha guardado en su vida es necedad conocida y no vengarse tan bien celo sigue su gusto sigue tú el tuyo y no seas loca pues no pienso mover la boca aún para darle disgusto el hombre la libertad no se sujece a opinión pero en la mujer es blasón de su honra la lealtad por sí misma la mujer está a ser bueno obligada porque cerca esta forzada no se debe agradecer como por vengarme así venganza me honoriciese quien duda si la perdiese que la tomaba de mí además que no eres testigo Florencio tan abonado que crea yo que haya usado tan mal término conmigo si tú de tu voluntad movido de un noble cego me dijeras que Rizselo no me guardaba lealtad algún crédito te diera mas si tú me solicitas bien es razón que me permitas no darte crédito espera que me puedes tú decir que no sea todo en razón de tu loca pretensión mas que has de perder por oír mas que no he de perder todas las que se han perdido fue solo de haber oídos aunque al nacer la mujer sin oídos más segura por vuestro mar caminar eso fuera si te hablasen tu ingenio y hermosura quiero hablarte solamente en abono de mi lado sabrás a quien tiene amor Rizselo distintamente luego que tiene amistad tan estrecha con Lizardo un caballero gallardo de su traza y de su edad trae los gorrequeros cerca de la iglesia de San Sebastián que allí las flechas les dan aunque ninguna por dios allí por la trinidad van dos señoras a la misa una que llaman a a Belisa sale de la iglesia haciendo mil caerías con el manto y se aprime esgrime en cuanto va mirando va rindiendo la otra la que dicen que es a su tira mujer de mejor asiento no da que el entendimiento que padece agentería a difondo y conformidad de su prudencia y buen trato como un hábito humilado que le causa autoridad más no sé si es Ana Saya que no sé si es esta bella tiene de esta noble dueña los pensamientos a Rana porque la veo mirar de Rizselo atentamente como a hurto de la gente ya al salir y ya al entrar ayer al salir de misa pasaron las dos por delante y dejó en la pila un guante no sé a qué acepto a Belisa pero sé que una picarona la calla injerta de truana que sirve la dicha galaga ya el mentor ya la coel lo tomó disimulada y a los dos se le llevó no imaginaba yo que era tanto mi cuidado pero en eso entiende Rizselo que la amistad con Lizarro vino a parar al principio imaginé que era tu aviso ficción que una olvidada ficción es sospechosa en la fe y es el camino ordinario de quien ama con desde él decir que quiere bien otra mujer su contraria más ahora que los cielos me declaran la verdad no es ofender mi lealtad tener de gas y aceros sabes la casa pues no pero pero bien sé que por allí la hallarás si mujer de confianza ha de hacer alguna llora no será ni por interés ni por amor Dios los libre de gas ¿cómo tarda Rizselo que hay de hacer? amor te valga temo que de envidia salga de este emisor es del cielo antes no saldrás si sabe que es sol y que fuera estás los pájaros le cantan llave lisa en voz suave mañanicas floridas del mes de mayo decirle a mi niña que no duerma tanto no me parece que tenga de tu cuidado pesar terrible cosa es mirar aquel si viene o no viene mientras penas como sueles y ella el levantar se traza pues vaya a Beltrán a la plaza por pasteles que mientras nuestros estómagos se regalen almorzando estarás tú contemplando aquel si viene o no viene parlo libre estoy es para el entendimiento amor divino sustento pues yo al cuerpo se lo doy que es quien lo aprovecha y le vale pues yo no porque en mis deseos a un favor tras mil empleos no hay manjar que se da igual pues por ahí vienen tres mujeres ¿tres? ¿dónde? a la carrera ¿son ellas? espere aquí ellas son mi señor un clic en mis cuidados eres más detente que ella bien mientras mi señor más te voy diciendo que a los hombres no te allegues que mires y no te ciegues porque llega la mormiento más te acercas y te allegas y si en allegar te das más imposible ya se das quemarás si te ciegas váigame Dios y qué extraña condición se te ha hecho no me haces ser de provecho si tu rigor me acompaña ni el acero ni el paseo es que el doctor me mandó que viese gente y que se me cumpliera cualquier deseo ves que mi melancolía saqué esto conveniente y apartasme de la gente y luego te voy a dejar ahora hablar con los hombres yo y con quien tengo que hablar con los animales ¿para qué esta enfermedad te mandó el doctor andar y ver gente y hablar con gente y estar con gente por Dios no es eso ¿verdad Leonor? eh sí y como si es conveniente y como si es de importancia tanta melancolía que buen testigo esa esa fría fuente cuya consonancia basta para desechar del alma toda tristeza y mira con cuánta belleza sube por este verde ausento del jardín del duque y mira las blancas perlas que tira rotan pedazos al viento mira mira estos árboles verdes que le hacen toldo y dosé para que debajo de él de ningún dolor te acuerdes tú habla con ellos y así la soledad perderás hoy lindos consejos me das que responderán pues sí señores árboles yo muy buena intención traía de dar la pena mi haciendo la causa medio más aquéste desafío del campo en el que ya espero mi pecho armé con acero para dar un filo al mío más para la impertinencia de quien no me deja hablar el pecho de armar de esta forzosa paciencia toda la noche estuve esperando la mañana más fue esperando cabana pues sin hablar me quede os ruego árboles verdes que me tengáis por fiel y a ti mi verde laurel que de mis males te acuerdes haré lo sin duda así lo mismo te pido yo qué es esto el árbol habló milagro el árbol señora sí pero hay tan noble insolencia esto te enfada también dios te da con tus enfados paciencia y piensas que no te di con los árboles que hablaste pues malicia sospechas el árbol y el árbol aquí en san jerónimo hay tantos que puedo contarlos en sí y besos tú desde aquí sí cubríos luego los mantos y demos la vuelta a casa y ya entiendo tus maldades ya sé tus enfermedades y ya sé todo lo que pasa ya sé tus ovilaciones ya sé el agua de tu acero y decirlos a tu madre quiero que todo fueran invenciones ¡cúbrete presto! eso sí eso sí riña, riña no repárese que me das mil pesares yo me moriré por ti enciérrame con mi madre mátenme la melancolía ojalá no llegue el día sea todo el tiempo igual pliega a dios que antes de un mes con otro hábito me ven a llevar tu rigor para que estés contenta de ver mi vida a donde a dios pidiendo estás y pliega a dios que crezca el mal y reviente el corazón y que en esta ocasión me dé una gota coral y pliega a dios y para, para me desmayo toma toma esto es querido míralos ya desayuno ¿qué tal lo he visto? no sé parece que su tía está alterada ¿ves aquí lo que has causado con tu mala condición? toma pero yo que le he dicho pues que es ficción bastante ocasión le has dado fingido debe de ser mal que encarece un doctor tan grave ay señor señor vale ¿qué quieres hacer? ah señores ¿tiene alguno sortija en el corazón? si esta es mayor infección ¿qué es esto señoras? desmayose esta señora ¿aquí en este punto? eh sí en este punto ahora tocad sus manos que frías ¿pero por qué las haces tocar? porque con la alteración le sosiega el corazón ay ay entrele aquí está sortija al dedo mira que con este disfraz vino a jugar la sortija ¿hay en qué traer agua de la fuente? eh sí que un buque lo trae aquí parte a la fuente ventrana de eso deben hacer todo el mal que la tormenta mientras por el agua va para que el dolor no sienta me gustaría decirle al oído unas palabras notables claro que como tú las hables ella recobrará el sentido puso Dios virtud señora en las palabras cuanto más en las piedras jamás pensó ver esto Teodora pero ahí la insolencia fundaba en tanta fuerza y la tonos qué dulce consolación ¿habló? resúdito 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 amén no sí claro que sí pero después de hablada parece que una abejita cuyo tierno pingo adoló en un susurro sonoro de todos mis malescitas un panal de miel sabrosa mi oreja me hacía Jesucristo de mi vida y de mi corazón no veas esto ¿abeja? oveja allá no sería traitora en tu oreja otra cosa pero hoy eres un fuerte como esta sentaos con ella señora que no es de bien que suba ahora este pedazo de cuesta poneos vos junto a ella señor risero y yo me quedaré junto a esta dama por si por si volviera a desmayarse pudiera pudiera cogerla esto Elisa has querido y que fuera tu monraqueda calle tía de mis ojos que el doctor manda que vea gente y manda que esta sea no oiga de esos enojos vuestra merced me escucha acá ¿qué queréis vuestra merced? que me haga la merced de escucharme por Dios esa cabeta es este monjil de esta meña hábito peado y grave ese don aire suave que haría manteca una peña esa dulce gravedad ese claro entendimiento es el roso fundamento de virtud y honestidad esos ojos regalados que cuando ayuna el deseo el amor estrellado se los da esa nariz rubicunda que por única nariz mereciese hacerle un telliz que le sirviese de funda esa garganta que con todo amor pues pues llevo la argolla puesta en la garganta ese su esos pechos que quien paga pecho amor pues prenden mata y llaga me tienen muertos de amor no pase adelante como a mujer semejante al amor señor Dios mío es esto lo que hoy te recé deténgase y la diré que tiene un gallardo brío y el cristo no le espanta no mira que está bendito terrible es el sobrescrito mas el amor siempre abre la parte cubierta de la carta yo la amo a mujer niña por la parte de su Dios que mal hombre que está Dios lial ángase ya aquí viene el agua calla y ven junto a mi que estos ya se dan la batalla dos a dos y la breveza de la tía ya cesó parter qué bien ser doctor fingiste allí casi parece que sé curar y cómo una enfermedad de San Santiago que en Madrid no existe si sois libre qué decís es que acaso tan feo os parezco no no digo si no se acaso vos sois casado aunque casado jamás habría encontrado una mujer tan bella como vos no es eso incómodo a Dios porque Dios lo puede hacer porque Dios lo puede hacer venga el favor a que éste se nos mía con la Teodora vámonos Rizelo que se está haciendo tarde adiós mi gloria atrás de mi gloria hasta de mí olvidarte no habrás salido del prado cuando todo se le olvide pero que hay de Teodora pues pues que está como un mazapal la Teodora un mazapal eh muchacha por aquí no vais enfadada enfadada yo y yo de qué yo tengo un amigo que me ama me ama me ama yo tengo un amigo que me ama en nombre del Señor lindamente la engañaste tomamos victoria bendí hay un hombre determinado sin capaz de dar consejo yo señor no le aconsejo ni es oficio de criada eso al hacer el amigo el superior y el que es viejo descarada tienes que darle consejo a hablar de su bien contigo tu prima es bella mujer y en sangre la misma que la tuya si la diferencia suya que puedo yo perder pues no creo yo que viva en la honestidad de mujer de calidad ni que nació para ti ¿cuánto es obligar para hacer algún desacino? ya ya del tuyo lo imagino quisiera dejarte y guardarme pues algún hombre habrá los ara en un ángel tiene pies en que descubre lo que es en lo que dice repara digo que al creste salir cada mañana te enfada a misa lucia me agrada el campo verla venir o cual rosa de Alejandría tales colores sacó luego que el alma rompió la prisión en que vivía o cual lirazo zarado acaso el rocío puede dejar como ella suele mostrar el rostro sudor bañado hay cosas como el despejo del sombrerillo y el manto nunca le he mirado tanto yo sé que el alma le dijo cada vez y a tener miles de los cabellos revueltos que ya atados y asueltos adorna un velo sutil pues enviando la archilera de listones enlazada de su pie rejador donde estando preso vuela no hay tan cuerdo entendimiento que no trajese después todo el sexo en tales pies ya ya por el tuyo lo siento más si tanta bizarría y ese ir y venir del prado cual con lirio en perlas bañado o o rosas de alejandría no viene en ocasión de la enfermedad que dice ¿qué importa que la matice el pincel de tu afición? necia envolviendo a andar no ha de venir encendida pues nunca está descolorida ni la veo desmayar sino que es cuando hablarla que tú quieres que pienso que toda su afición es tu opilación maliciosa bestia eres si yo veo a la de alta a la de manda y rosario a la de pardo escapulario que la culpaba y venía después que sale ella contenta que quiere señor que sienta ¿cómo se aluce a su tío es fred tú la boca en una en una santa? no sé si es santa también se ve que el demonio te provoca dolía me el otro día la cabeza y tan solo bendecirme jurarme todo el mal que yo tenía y yo ¿haces hablar? sí sí a mí el otro día me bendijo y ciertas cosas me dijo restando que que no entendía y doliéndome de vicio una muela de tal dolor anduve en todos juntos estuvo a punto de perder el juicio ay este es milagro sin duda de los que mago hacía que los que una dolía en todos junta el otro día el otro día porque te faltó la fe quiso castigarte y aquel de renomentarte que duran todas te dio y toma resolución de no hablar en esto mal que es una mujer muy principal y en fin mis parientes son además de que por mujer que quiero pedir a Belisa tan tan a prisa tan a prisa no te quiero responder que adiós en esta casa ay el doctor el bellacón que dices que todos son de una masa y una pasta volvió ya esa niña poco habrá querido en el campo pues ya estará más descansada provecho le van haciendo los carabes es gran cosa aquella hinchazón acuosa va gastando y deshaciendo dale vida a ver gente yo mi señor no he dormido en toda la noche que tiene cierto enfadoso accidente venga ese pulso no está usted muy sosegado más esto más parte causado por pura melancolía del alma y del pensamiento que de corporal pasión algo parece afición ay divino entendimiento este mafadero muere por beliza y nos persigue quien algún deseo sigue por quien no llorar le mande haga que cuestan romero eso no es romero y usted se calla ruda y tomillo salsero métalo todo en una tumba de vino y haceselo al tobillo que podrá dormir mejor también tengo yo cierto mal ¿podría decirlo? no podéis siento aquí estos días desde que en Madrid estoy un descontento que doy en grandes melancolías nada me parece bien todos me son inoportunos ya ¿y tenéis dineros? ningunos pues procura conseguirlos porque a mí me da que asuste una mujer malcontenta ya un algo murmuradora este es demonio o doctor ¿tú que crees? ¿en lista la criada? ¡es agua! ¡ya,ya,ya,ya,ya,ya,ya,ya,ya,ya,ya,ya! Más aliviada me siento ¿Está el doctor? Señor Jesús, mi niña Qué bien te veo hoy No hay más famosa talla y color ¿Cómo estás hoy a mi gusto? Venga ese pulso ¡Excelente! Venga esa mano ¿A quién se la tengo que dar? Pues désela al señor Octavio ¡Qué gentil hombre! Esa agrede que os hacéis Me hacéis sacado el espejo y esa cara mirad ¿Y ahí por dónde caminasteis? Fui hasta la casa del campo En cuyas flores me espanto Y una hora me quedé allí Parecióme que una fuente pura Un ángel en que hermosura, talla y discreción me hablaba Que mil cosas me decía jurándome tener mi amor Y por Dios, señor doctor Que el alma me internecía Quiso abrazarme también y... Desperté Es que ese jarabe Como es tan blanda y suave Alegra la sangre bien Sí, 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 sí Después de que tomo el acero y me salgo a pasear Ya no siento aquel pesar de no gozar lo que quiero Me siento muy aliviada de aquella melancolía Porque mi señora tía No está mal acondicionada Ya no reña su merced Toma y yo cuando te reño En otro tiempo la vi hacerme menos merced Tu sobrina que ya has dejado andando tu opilación Y yo la misma razón la tengo Pues de haber andado Debióseme de pegar Y como opilada estoy A nadie hace de quien soy pienso reñir Ni culpar Buena cosa seria que Toma se le pegase Dios quiera que mis males se le peguen a usted señora tía Para que vea lo que son estas opilaciones No se preocupe que en unos instantes estará usted pronto buena ¡Criana! 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 Aquí estoy ¡Qué susto! Váyame a la botica y trágame un manojo de espilego Digo que volando voy ¿Y qué es lo que quiero hacer? Yo haré que con estos remedios usted vuelva pronto Aquí Jesús señor Yo me voy ¡Qué cosa tan poco católica! ¿Y sabéis quién soy? Desde ayer te conocí Pues menos mal Ya sé quién eres Ventrada Ya sé todo el fingimiento Y que eres el instrumento del amor Deségala Pues ha querido el cielo castigar Mi gravedad Y aquella severidad con Adorar Alicero Alicero Mira Haz buen oficio con él Dile que soy mujer noble Y que le doy mi palabra de ser fiel Y aunque no sientas de mí los méritos que él merece mi persona Le carece Orélo Y ahora sí más Arrima la hipocresía y la falsa virtud Deja Que estos dos pichones hagan su vida en tu casa Que si su madre los caza tu vida en remedio pones Gozarás de un caballero Como Ricelo Tan Grande Bueno Cristo Y honesto Ay, sabe Dios lo que le quiero Tía Como usted solía reñir Puedo yo reñirla ahora No ve señora que es alma también la mía Y que debo yo hablar con Beltrán Tiene razón Es nueva topilación y tienes más que cura Dile Beltrán Alicero Shh, shh Que tu madre viene Juntos Comanos Miembros De una iglesia Vamos Camino La misma enfermedad tiene Así lo dijo el doctor Su profesor es un bravado Venga Venga ese pulso ¿Qué tenemos? Parece que anda este mal Expandiéndose Por Dios Que temo doctor Que me ayudará a mí también No hay que tener de esta pena Que pronto estará yo buena Y yo me voy Que tengo una junta Con lo que se quita el mal ¿Te lo va a dar a ti? Claro Claro Es que si es igual La sangre Y mi hermana Y se junta ¿No? Muchos no me han dado A andar con esa Aquí entra la música Y entrará A buena hora han llegado El doctor me manda A alegrar a Melissa Pues también lo de necesidad Teodora ¿Cómo? El mal Que se le pegó Enfadada y con razón Estoy con mi hermana Hoy Hoy quedo sospechosa De que esto Es enredo ¿Qué pasa? ¡Gracias! Ya puede estar esta mucha mía opilada por extremos, que no están ya los tiempos, de manera que pueda descuidar las hijas una madre que profesa honra y fama. Ya fueron otros tiempos aquellos en los que con treinta llamaba a una niña a una mujer y esta andaba jugando con los hombres en cabellos. Mas, por pecado de los hombres, señal cierta de que se acaba el mundo, a los diez está para casamiento, a los trece es madre y a los veintiuno, abuela. Yo, con ejemplo de esta música, quiero casar a mi hija, que es la mejor manera de desopilarla. Y a Fede quien soy, que Octavio no ha venido a mal tiempo, que si él la quiere, la caso. Octavio, que estás contigo hablando y decía Octavio yo que los músicos, dentro de la dulzura de la música, nos dan mil consejos. Dame ganas de casar a mi hija. Ay, ojalá tuvieras tan propósito, que si tú me la ofreces... Hablas de veras. Y tan de veras hablo, que después de la vida... Y una palabra más. Ya, Belisa, es tuya. No eres tanto, señora. Tu hermana. ¿Cuándo quieres que hablemos más despacio? Que están aquí aquellos músicos presentes y ella, y no quieres que se enteren. ¿Podemos estantar a hablar solos? A Tocha iremos paseando. Y ahora vete, que está aquí, Deodora, y no quiero que sepa de nuestras invenciones. Llevarme quiero a la música. Señora, quería oírla con espacio en mi aposento. Adiós, Deodora, que Dios te bendiga. ¡Que Dios te oiga! ¿Por qué se va vuestro sobrino? Ay, se le estarán pegando vuestras enfermedades, como es toda esta casa, opilaciones. Mas oiga, hermana, así le guarda el cielo. Y no es por ventura que casar intentas a esa muchacha. Lo que dije oísteis. No, 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 no. Pero en vez de hablar solas con Octavio, pues presumí que tratabas de casarla. No quiero más que su intento sepas. Y no teniendo salud quieres casarla. Pregúntale al doctor, ¿eh? Sabe primero si será bien. Casarla es buen hacerlo. Dile que yo la caso con Octavio. Claro. Yo sé que no la agravio. ¿Yo? ¡No! ¡Gran de mal, gran desventura! ¡Grasarme mi madre! ¿Sí? Tía, mi muerte procura. Tía, dame la muerte. Si me tiene amor, sabe que este dolor es tan penetrable y fuerte. Si ya ha visto por la experiencia lo que saber no sabía. Mira que de perder tía, la vida hace la paciencia. Mi santo ya es mi vida, mi amor y mi ser, Elisa. No es menester, cuando de por medio está todo mi vida en riselo. Más de mi propio interés. Antes que Octavio le des la mano, ¿permita al cielo? No jure, no se enoje. No sea que nos venga un mal suceso. ¡Graderé, sobrina, el seso! Haz que luego se te antoje ir al campo. Al prado, al soto y finja mil melancolías. Pasa las noches y días en mi temerario al volto. Yo me declaro sobrina, mi mal Lizardo y mi ser. ¡Leonor! 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 Señora. ¡Qué susto! ¡Más de mi Dios! ¡Dirélo! Traza, ordena e imagina todo lo que quisieras de mí. Quiero... Quiero escribir un papel a reselo. Porque en él sepa todo cuanto pasa aquí. Por eso y porque mañana con Lizardo esté en el plato. Donde quede conciertado dar con la esperanza mala de que esté Octavio. En el suelo, aunque tenga más poder, que tú serás su mujer como me quiera, Lizardo. ¿Y cómo se te queda? Déjame besar tus pies. Es de mi propio interés. ¿Y Leonor? ¡Leonor! ¡Leonor a llevarla era! También es mujer, Leonor. Y Leonor quiere a su igual. De ella escribe por vida mía. Destincha le encarecimos hoy. Estaremos en su viña trabajando en la viña del señor. ¿Y Leonor? ¿Qué te parece esta hipócrita fingida? Que aunque te dio pesadumbres mientras no supo querer, tú has de tener bien que hacer en enmendar sus costumbres. Tuvo al principio temblanza, pero en fin, fue a caer. Pues al sol del amor. No hay mujer y no haga mudanza. ¡Aplausos! Anda, desesperada, Marcela, con estos celos que le doy. ¿De quién lo sabes? De la misma gente, la fama sabe y por el aire buena. Bueno, hombre, desdicha ha sido. Y grande inconveniente para seguir la impresa que os despeda. Porque por vos cualquier cosa haría, hasta perder la misma sangre mía. Además, Marcela, vive Dios, risardo, que aunque quiera no puedo. Que por venganza y porque es mujer terrible, a un marquesote, bocetó a un gallardo y ofrenda entrada en casa. Donde el sol que los pasea puso el honor dragones de medea. Mándame, mándame a cometer cien escadrones. Mándame detener el vuelo de las aves que tocan los balcones. Y no sufrir en estas ocasiones de Marcela rigor ni de un hombre celos. Porque servir a Teodora sin mi gusto fuera justo, risardo. Pero verme desdeñado, celoso de Florencia, y olvidado de Marcela, pues no lo puedo sufrir. Celoso os da Marcela con cautela por lo que de Teodora le han contado. Vos lo tomáis de veras y de modo que si vos dejáis a Teodora lo pierdo todo. Lo quiera Dios, riselo, que otro amigo hubiera llevado. Florencia es este. De allá sale. Espera, no le has de hablar. Mi desventura es clara. El hombre no es culpado, no es tu amigo. Cuánto mal me ha venido de ir contigo. Dice que Marcela se ablanda. Tú insiste. Insistiendo, estoy segura que has de rendirla. ¿La porfía muda? El áspero rigor del monte. Pero bueno, como riselo ve la misma muda, no dudes que a tanto te creeré. Lo que procuro. Riselo quiere venir a su beata. Ya es mercader que en esta meña se trata. Tratar solían telas y diamantes. O se ha de rendido. O quiere darlo todo. Pues yo pienso con pelas semejantes allá, Gerardo. A mi remedio el modo. Hoy haré un empleo. En lo que siempre acierta. ¿Y qué sacarás? 14 o 15 balas del mejor terciopelo de Toledo. Y un corte de milagro de flores raras. O de rica labor. Con esto, con 100 doblones de a dos caras. No pienso las de nadie. Tener miedo. Me encaja. Es linda cosa en estos tiros trocar en seda y oro los suspiros. Mucho he sufrido por mí. No es ocasión de perderte. Qué bien puede ser otra suerte la envidiaz que no entre aquí. Si ella está determinada, ¿qué hay de hacer? Posible es que una mujer está ya tan olvidada. Llámala. Que siendo portoso, yo no le diré la verdad. Paréceme un muro, un pozo y un contrafoso. Con menos de dos suspiros apostaré que vayan más. Venga. Ah, Marcela. Amor mío. ¿Quién es? Yo. Yo nomás. Grande palabra. Déjame... Déjame pasear contigo, mi Gloria. No. Errado, venís. ¿Yo? Ah, sí. Que no vive aquí, Teodora. Cerca de San Sebastián vive esa dueña de honor, con su poco de color y sus tocas de azafrán. Es mujer, de escapulario, con más botes de virtudes, aguas, hierbas y salutes que hay en caso en motivario. Es, diferenciando el centro de aquella exterior espera, hermitana por fuera y demonia por dentro. Y nunca sin imagen viene, más es de la concepción donde hace oración cierto devoto que tiene. Su santidad ha llegado, que bien se puede decir que ya se va a vivir a cocha, al soto o al prano. Tiene una niña, ¿eh? A la que enseña todas estas devociones, con ciertas opilaciones. Que han de enliste la de dueña. Esca, hallarán donde yo, porque aquí solo hallarán mujer que quiere a Galán, que quiere más a su amigo. La intención, Rizén, no salva. No temáis, pues no habéis hecho agravio a esta señora. Llamadla, decidle que a Teodora en la vida la veréis, que... Que yo le anugiera a Belice, que en la vida la veré. Esperad, esperad, que de procurar mi bien sí que perdáis vos el vuelto. Hablaré con ella. ¡Ah, en el prado! ¡Ah, en el prado! No responde, no habrá quien. ¡Ah, en el prado! ¿Por qué tanto grito? Llevo ya más de dos horas buscándonos. Este papel traigo... ¡Nuestra! No es para ti, que Leonor me lo dio para Rizelo. ¡Ah, de Teodora! ¡Qué consuelo! ¡Eh, Rizelo, por Dios! Bien me aconsejáis los dos, que si acaso está Marcela acechando y el papel me ve leer... ¡Para picarla! A veces es lo mejor traerte a cautela, lee, no seas tan cierno. Octavio, pide a Belisa como esposa. ¡Muerto soy ya! Y prudencia se lo da. ¡Tanto mal y tan a prisa! Yo, mi bien, te quiero bien y le procuro estorbar, porque comienza de casar y yo contigo. ¿Con quién? ¡Contigo! ¿Conmigo? ¡Contigo! ¡Ah, Rizelo! Echa de ver que le harás otra mujer, pero no le harás otro amigo. Lo mismo yo te digo. Yo me dice aquí nomás. Tú en la posesión de tu deseo estás, yo no. Vale, esperad. Hablaré con ella. Por dicha, por nuestra amistad, decidí burlarme de ella. ¡Ah, Marcela! Oye una palabra. No te he dicho ya, Rizelo, que no está aquí, Teodora. Escúchame y sabrás la verdad. ¿Verdad es ti? Lizardo, mi amor, le di. ¡Qué buen testigo verás! Marcela. Teodora fue de aquel mi amoroso encanto el gigante, y entre tanto que lo defendió no entré. Pedía a Rizelo venciese con amor su hipocresía, y esto con ella fingía para que lugar me diese. Sucedió con gran ventura, pero si la engaña, ¿qué te ofende? Se entretiene y pretende. Sí, pero ajo en hermosura. ¡Ah, qué gana! Que cualquier cosa, aunque fea y despreciada, si es mucho tiempo tratada, viene a parecer hermosa. Yo no entiendo esas quimeras. Mil cosas hay si te burlas, que comienzan de burlas y acaban de veras. Pero oídos, bueno, a los dos. De mí no os podéis quejar que yo no voy a buscar a Rizelo. Bien, por Dios. Cuando yo buscaba en fuera, era bien satisfactorio. No siempre es hablarme y verla de ser de esta manera. Me ha de llevar mañana donde el acero toma a esa fraina de magua, y allí lo de decir que muere. Que peina aquí, come, viste, vive, alberga, y que ha sido engaño todo cuanto lo he dicho hasta ahora. Por Dios, señora, con este buen desecaño, bien se hará mi casamiento con Melissa de ese modo, pero, siendo que mi edificio todo, no tiene otro fundamento. ¿Tú no ves que es gran crueldad echarme a perder así? ¡Ciérdame, Rizelo, a mí que más levanto amistad! Y a mí, pues él me desecha. No faltará quien me escriba. Eso, eso hace que me anime, porque sabiendo que no es verdad mi amor a Teodora, y que mi alma a Teodora, vienes ahora con esta invención, que bien te ha venido, para que venga aquí Florencio y tratarme a mí con este injusto desdén. Porque a la amistad que le hago a Lisardo, has dado tú el pago a Marcela, que merece mi verdad. Entre, entre Florencio en Buenará, que yo sé la verdad, lo que fue mentira con Teodora. ¡Vámonos, Lisardo! ¡Vive Dios! ¡Vive Dios! ¡Que no has de verme en tu vida jamás! ¡Qué mal dices hacérmelo! ¡El tiempo que lo dirá! ¡Vámonos! ¡Espera un poco! ¡Vete, loco! ¡Loco yo! ¡Muy cuerdo soy ya que Teodora tiene, tiene, tiene secretos que me expliquen de ti! ¿Y Florencio para mí? ¡No sabrá algunos conceptos! ¡Váyanse en vuestra merced con su egiptiada señora! Y mire que desde ahora me hagan los dos percientes no llegar a esta calle, porque donde entra Florencio ha de haber honra y silencio, y lo merece su talle. ¡Esto sufro! ¡Vete, te digo! ¡Espera! ¡Ay! ¡Espera! ¡A esa sudana encubierta! ¡A esa sufra y la Teodora! ¡He de decirle que el Teodora no me deja pasar por la puerta! ¡Muerto soy! ¡Ella está determinada! ¡Déjala, que va enfadada! ¡Y Dios no que os advierto, Rizelo, que cuando no vendrá dos días, os ha de buscar! ¡Por verme tierno, celoso, burlas, burlas de las ansias mías! ¡Señores! ¡A los dos advierto que son engaños, porque aunque pasen los años, no le buscaré por Dios! ¡Oye! ¡Espera! Y aunque pasen los siglos, sigo teniendo honor y razón. ¡Voy a Marcela de verdad! ¡Mira si tu amigo soy! ¡Dame la espada! ¿Por qué espada, señor? ¡Anda! ¡Cómate bien la corbata! ¡Me enfada no siendo el ángel bello de mi esposa y prenda amada! ¿Pero a dónde vas tan de mañana? ¡Mire, señor, que el alba todavía no llama a la ventana! ¡Su primer estandor! ¡Habla bajo qué sentido que veréis si se levantaba! ¡Y su dulce voz oído! ¡No por negligenciar que no le dan a pierda el favor pretendido! ¿Cómo quieres la seguir? ¡Ven unos pocos de celos y tras el sol quiero ir! ¡Ven unos pocos de celos! ¡Suplico a vuestra merced que me dejéis solo! ¿Quisieras solo que se descubriera y me hiciera gran merced? ¡No me puedo descubrir, que vengo a ver cierta cosa! ¿Y estáis por dicha, celosa? ¡Mis celos vengo a seguir! ¡Nos habemos encontrado, porque a lo mismo vengo yo! ¡El amor nos juntó, las desdichas nos contemos! Yo vengo aquí a ver a un hombre que viene a ver a una dama Y es fama de que alguna blandura tiene Yo vengo a ver si otra sal a pasear cierto acero O a hablar a algún caballero ¡Que si el amor no es igual, eh! Que así nos mata a los dos con un mismo acero El mío me mata De agudo y frío Como os llena y mata a vos A mí me mata el acero Por cada sazón que ardía Se tembló en el agua fría Y vuelve a perder No estamos bien en allí Pienso que las suyas son ¡Suelte! Si son las vuestras Mi pasión y la vuestra andan allí En el yugo de los celos Hablando en ojos Sembrando penas Y pues van llegando Así os revellen los celos Que me las dejéis hablar Bien podéis Que yo no tengo licencia de hablarlas Vengo a llena de enojo En pesar de lo que hemos tardado Y ahí está Hablarles puedes Bien guarde a vuestras mercedes Que convierten el cielo En prado ¿Quién se diga por vos Y ese gallazo gallardo? Una atrapada Alisardo Se acerca a hablar con los dos ¿Quién será? No lo sé Pero sospecho que nos ha de estorbar No me puedo detener Que traigo acero en el pecho Suplitoos que nos deis lugar Tengo que hablar Reina mía Con vuestra señora Conmigo que me salen con vos ¿Ahora qué? Allí enfrente Ciertos hidalgos Están Ya Ya los veo Aquel galán Que la mira tiernamente Es Es Mi Marino ¡Ah! ¡Qué bien! Guardiosele Dios Que es Callardo No sé Que da gusto Alisardo fingiendo Quererla bien Yo Porque tenga lugar De hacer mejor Este guste Mientras que me dice a guste Le doy de que os pueda hablar Que aunque mil firmas tenía Y puedo ser su mujer Por serviros Y que vea Madrid Que lo nuevo agrada Una hipócrita Casada Le dejo que os ha liberado Esto me ha traído al prato No contiene más la historia Aquí paz Y después gloria Pues qué mal habéis predicado Y advertid Que mi lizardo Habló jamás con Belisa Como algún necio sabisa De quien la venganza Aguardo Y el hábito que profesos Por aburlas de amor Qué bien lo sabe el señor Cuán lejos Para el alma de eso Oh Qué bien que yo os conozco Y él también me lo cuente Y me muestra Vuestros muy necios papeles Oh Pues vos No sois tanto Que por el mejor que oído No hubiera disparates Tan cruel Jesús Y vos sabráis así Aún a los puentes Pues a la tierra Rezad un rosario Quiero, quiero Al no tener yo justo miedo De otra mayor libertad Castigáramos nosotras La vuestra Paso señora Belisa Si Rizel está allí No estará La perdiz lejos Tomaré vuestros consejos Y hábelo Marcela Sí Pero cómo hagas Teodora en esa suerte Cállate Belisa ¿Qué he visto Octavio? ¿Quién es El saldo tan sabio Que a sufrirte los acepte? Ahora acabo de ver a Florenti Y la mujer que está hablando Con Teodora Seguro que es Marcela Tu negocio va perdido Y el mío Por los suelos Habrá más forturas Quiero Pues Con esto me despido Que haya visto Cierto caballero Y con él me quiero ir Pues No tengo más Que os decir De que ser muy vuestras Pero ¡Ay! ¡Ricio mío! Señora Que Rizel está allí Solo por ti Me desvelo Vive el cielo Que la adora Esto tengo que sufrir Pues nadie habla Mi esposa Pienso que es justa Cosirla hablar Que no venga Que no venga Que no venga ¡Melisa! Vino Señor Que bien entramos Nos lo es suprimo aquel No lo sé Yo solo siento mi dolor Ven Marcela Por aquí Entrarás a ver La huerta Del señor Duque ¡Ay sí! ¡Llévame al huerto! Mi escabiento Ya que pienso que sí Cuán bien Justo cielo Me vengaste De Rizelo No hay muerte Que se compara A mi agravio ¿No? Vamos a ver esas fuentes Si cansada no te sientes No podrán todas ahora Templar mi fuego ¿Y a mí? ¿Qué templo Se abrió el cielo? Pues bien hecho Que Rizelo Me haya engañado por ti Pero no puede ser señora Que felosa esa mujer Haya mentido Ni él debe ser mi marido Ni tú De Isabel esposa Solo no me quedo Felisa Espérame Espérame Bueno se hemos quedado De un día de madrugada Si tú Con Beltrana No he podido dar un mensaje A Leonor Juntos Marcelo y Florencia Juntos Belisa y Octavio ¿Qué recatebrano se van Marcelo y Florencia? Por Dios Que vayan los dos ¿Qué me aconsejas Beltrana? Voy Di presto Que el sol ha Una exclamación Decida a los aires de Madrid Que si pesa el sol que sale Volverá la niña Y dirá Que es tan lucha Música Hoy he sabido por el curial de Roma que la dispensación te odora vino y pienso tenerla antes que coma. ¡Uf, hombre, pido tu cuidado, su camino! Cuando miro a esta muchacha atenta... después de, como sabes, haberla curado, con más opilación que antes la veo, que no es tan mala de sus males, creo. Es que ¿de qué han sido? El médico, el jarabe, los paseos, las mañanas de todo un mes. Pues este médico no sabe o son al mal sus medicinas ganas. No me parece este doctor... hombre... grave. Tras esto, a muchas doncellas cortesanas que por Belisa me preguntan, yo digo su nombre. Y no le conoce nadie. Ni en la corte. En eso pones tus pensamientos. Hablemos declaradas. Yo he sospechado de estas estaciones, de estas huertas, quintos, paseos, todos, prados, que alguna vez que te... Dormiste, hermana, dejó Belisa el cordillana que hay balas de mercurio sabio que aduermen ojos de argos veladores. Por la dispensación partirme quiero y efectuar el casamiento, hermana, si no lo nubla a que esté en negro acero. Ojalá no saliera la primera mañana. Bien empapada estoy y considero que lo mismo es estar a Belisa porque no hay sospecha, vana. Pienso que me burló con el anzuelo de los amores falsos. Debeselo. Esperando estaba aquí a que mi madre se fuese. Ay, sobrina, no te pese de que esto te diga así. Y tu madre anda sospechosa de verte más zompilada tras el acero. Dios y espada de nuestra casa generosa. Informose del doctor. Y no hay tan doctor que sospechas le dan que se atreve a tu honor. Y solo le mantiene raya en saber que yo contigo no. Más, dice que me dormí y que no importa que vaya. Y en eso, en eso tiene razón. Ya entiendo por qué rellego en tan locos desacinos. Me apartasteis del camino de la virtud que seguía. Dejé luego y nunca fuera mis devociones, traiciones y a vuestros locos amores. De más lugar que quisiera. Oratorios y rosarios porque en papeles tan necios de cuanto ven los desprecios y viven fines contrarios. Luego traté de casarme. Y yo 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 que del mundo del imperio por el menos molesté no tocaras sin trocarme y ves aquí de qué sirvió. Yo sin recelo engañada y aún pienso que tú burlada y niña yo salgo y engañase yo. Fía de mis ojos, escúcheme atenta, los mis desdichos armados sospechas. El mancedito que me dio la iglesia de San Sebastián le tiró mil flechas, unas con los ojos, otras con terceras, unas en palabras y otras en promesas. Por poder hablarle yo nunca pudiera. refigió, pirada, pálida y enferma. Hizo que el caballero la curada me viniera. El trana, su lacalla, mi amorosa pena. Y que aquel, su amigo, fingiera quererla para que nos dejara prosiguir con la hambresa. era un buen jarabe de coral y perlas. El doctor fingido que lo obra vueltas y piensa a mi madre que qué mal lo piensa que tomo acero, acio y otras hierbas. La dispensación malvenida sea pues quien quiere a otro todo lo desprecio. Aviso, tía, que embarazada estoy. Suplico de que que te dilates estas fiestas a ver si acaso este bulto me engua y que por lo menos cinco meses sean porque ya hace cuatro que pisa estas hierbas. Cordero de Dios, que quitas el precarro del pelo. ya no ya no la paz. Con qué paciencia Belisa podrá escucharte Teodora. Con esto vienes ahora. Tía, amor tratado en misa será el servicio de Dios. Lizardo será mi esposo. ¿Cómo? Siendo ya portoso no hablaros jamás los dos. La dispensación venida. Octavio hasta aquí engañado como Jesucristo por Judas. Pero ¿Puedame yo casar con aquel inconveniente? ¡No! Sin más conveniente ¿qué más te puede matar? ¿Qué medio de tener? Dilatar el casamiento y en mariendo en un convento tu libertad recoger. ¿Dónde sirviendo a Dios? ¿Tendrás credencia de esto? ¡Ay, Dios! Yo negociaré más presto que nos juntaremos los dos y entre tanto fingiré tal dolor de corazón que en aquesta ocasión todos los extremos haré y madre y primo me vean como cosa inútil. ¿Quién ama y aventura vida y fama no busca que le aconsejen? Haz pues lo que quisieras Belisa pero yo no pienso ayudarte más. Yo sé tía que lo harás y yo de sobrina que no. Si no lo hicieras diría que tú fuiste la tercera porque yo me perdiera. ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Ya comienza la locura! ¡Qué terrible opulación! Parece que el corazón salirme del pecho procura ya me vea un doctor. ¿Te ayudo? ¿Te rías? ¿Qué tienes? Aquí tía y tengo el dolor. ¿Qué? ¿Qué te he hecho? Cuanto más pienso que estoy libre y contesto y que más lejos de este pensamiento huyendo voy entonces me arrastro de los cabellos y sin resistencia del alma vuelvo a sus puertas por ellos. Si esta fuera una mujer menos diestra y entendida pues pasara segura vida pero ¿cómo puede ser si apenas le doy enojos cuando ya me han ido de aquel mismo estiloco floreció los ojos? Pues muero si os digo la verdad. No temáis que conmigo su desten no tendrá rigor tan fiero. Dejadme a mí negociar. Hola, Martera. Hola, Elisardo. ¿Dónde queda aquel hallazgo? ¿Preguntas por lo que ves? ¡Pero si no lo había visto! ¡Qué buena venida es esta a vosotros aquí! Pero si apenas resisto la risa que no hay contento como ver a un loco amante con intención semejante declarar su pensamiento. Mirad resulta que un bizarro pretensor en una conversación mostró un papel de riselo haciendo burla y recelo que pueda ser ocasión de una desgracia notable. Merced a los dos haréis en que los demás me déis y que de esto no se hable porque no hay razón que de un hombre como riselo que ya fue por vos tan favorecido y que ya tuvo este nombre al de papeles así. Lizardo está treta a mí yo papel suyo que ya está memorias que ve eso ya pasó ya fue pues acabado está ¿a qué puede ser bueno volverlo a resucitar? Mujer me ha de matar lleno de cólera estoy y el juego me ha visto. ¿Quién sabes que te ha querido y te quiere riselo? No te digo que le quieras más que sus prendas nos des y no te quejes después cuando esta burla para emperas que si le aprietas por Dios que te haga un pesar. Acabáis de concertar este predillo los dos qué pesar que puede hacer que está el futuro temblando lo bien dices confirmando que estoy temblando pues claro está que tiemblo a ti Marcela. No lo entiendes bien así tiemblas del hielo de ser lo que has visto en mí para ti porque abriendo tanto en mí es fuerza temblar de hielo ¿cómo vuelves a que así no soy tu fuego no halló? Cuénteme caso no halló lo que imaginaba ya no me dijo que tenía Teodora grandes secretos para despicar discretos que ha sido por vida mía halló la tonta nos limpian que le ha pedido cánsale el verse querido que defectillo te halló es es flaca es malhecha es fría cuénteme todo el suceso que yo soy buena para eso Menotable picardía Dios no es libre de la situación en la que está ahora Risel No habla ¿Y qué he de decir Marcela? Hoy a mil mujeres has vengado Yo Tú Yo Tú pues Luego mil mujeres le quieren mal engañado Majadero confiado con eso engañar me quieres No estás seguro de mí y de mil no estás Es más tu rigor que mil Ya estás vengada Esto va a estar así Por no darte pesadumbre nunca volvió a hablar a Teodora Marcela el hombre Teodora Hágase aquí esta amistad No quiero Si no me jure primero que me ha de tratármela ¿Cuándo yo no la traté? ¿Cuándo sos clavo no fui? ¿En qué la rodilla? Y digas Tuyo soy Tuyo soy Mira que esto parece con juro Asegurarme Tu imperio Marcela Mira Ahora bien Ves a la mano Un buen tiempo hemos llegado ¿La amistad se confirmó? No No, si por testigos nos llegó de que ya se ha confirmado No hay que fiar en testigos de largo rato y costumbre Ya no habrá más pesadumbre Mal has quedado Pues yo he pensado un remedio que si de mi mal no es medio es para quedar revengada ¿Cómo? Este Lizardo adora a Melissa Así es, ¿verdad? Y por amor o por amistad este Lizardo te odora Quiero pedir la prudencia por mujer Haces bien Pues con cuidado y silencio que yo les debo empezar con que me dejen la presa Venganza terrible es esa Amor Enseña Adivar Ay, no me llega la hora de casarte con mi hija Ay, prudencia Ay, Octavio Yo he perdido el seso Pues aquel es del doctor que visitaba a Melissa Por Dios Mi esposa El doctor con hábito de mujer ¿Mandaméis algo? Oiga una cosa ¿Usted no es... El doctor ¡Yo! No, no, no Es que yo tengo un hermano Que es doctor y está ahora por aquí ¿Y cómo se llama el doctor? ¡Beltrán! ¿Y vos? Yo Es que vengo de una familia con poca imaginación No me agrada A mí tampoco Sea verdad que el hábito más de lo que le vi la diferencia Más sabe Dios que el habla y el talle son del doctor mismo Sobrino Entra en casa coge una cuerda y ata a esa villana ¿A mí por qué? ¡Por falso médico! El acero que le dio a Melissa merece la paga como acero ¿Sí? Sí, sí Pues A mí no me veis más ¡Ay! ¿Qué les pasa? ¿Eh? ¡Otra vez no! ¡Prudencia! ¡Tía mía! Ya por la dispensación un pago y tu madre fueron Tía Si entonces le dio tanta pena al corazón Cuando venga ¿Qué será? Deber pienso los sentidos Tía amando ¿Qué más perdidos? Por mi mal lo supe ya ¿Cómo? Si en esta ocasión quiere mi madre obligarme ¿Puedo teudor a casarme? Terrible confusión He de decirle a Octavio el estado del humar Soy mujer principal y mucho mi honor agrave De hablar con algún religioso que le diga a la madre mía Estimo algún desvalido de su pecho rigoloso Nunca alisado viera Nunca a filtrón me curara Nunca a manzanares fuera Que quien va a lavar Apuntó una corte se viste Y un olor manchado fuiste Sí Sí Pero ¿Ya de qué sirve llorar? Malditos los papeles Las ternuras Los amores Lisonceros traidores Amigos falsos Crueles ¿Qué será ahora de mí? Si Dios está aquí dan tres palmas Felisa Teodora ¿Quién nos llama? Yo señora Ya, ya Pero yo ¿Quién? De entrada ¿Deltrana aquí? Aquí por mi madre estoy Siempre hay que este premio nada a los que son como yo No habiendo sido tercero y no habiendo sido el gallo estoy en el gallinero Han descubierto que yo era el doctor que te curaba Perdida somos Teodora Todo se descubre Oh cielo No digas lo de Rizela Beltrana Pero como no señora Si yo soy el gallina Dios mío ¿Quién me ha de echar a perder? ¿Dónde está esa mujer imparsa doctora? Anda Más aquí está Teodófora Sonriendo Has dicho mi nombre Ya, haz tu gusto Y en adiós En más pena y sentimiento Ve con Dios Santa Que ya sabe de tu hipocresía Si así habla La honra mía La de fuera Ya no Así te despeña Octavio Con tiempos pocos Y locos Pues vete Y déjanos ser locos Oh, que tú eres noble Que tú eres sabia Ya Me voy Me voy Pero chorando Como María Magdalena Como Judas Dirás Un hombre De renombre De nombre Florencio Pregunta por Belisa Por todo el campo No le detengas No, no, si ya entra Enhorabuena, vengas ¿Qué novedades ha que esta? ¿Con vos quiero hablar? Pues Todo lo que quiera decir Si tú hablas de delante de Octavio Que es hijo de mi hermano Está valente por no conocerle Que ser vuestra sangre basta Tenerme por vuestro Y yo lo mismo ruego ¿Quién ama? Dicen que tiene licencia Para hablar sin Arenas largas He visto algunos días Y muchos he oído a Pablo La hermosura y virtud De Belisa Y vuestro hermano Y aunque mira A los terceros Que era justo Porque agravia Quien ama Su mismo amor Si por sí mismo no habla Como veis He venido No diga una palabra más Que Quien se pasa en actos No lo ha de hacer en palabras Y aquí Octavio En el que me honrada Casa infama Que Como el descubierto del doctor Ha le temblado la barba Algún suceso se engaña Que me tengáis por otro Luego No eres tú El de la trama Para engañar a Belisa Recogida en un tiempo Y casta ¿Eh? 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 Y a la hipócrita teadora Con la que siempre Os acompaña Y Y De fingir La opilación Que ya de cuatro meses Anda Y de que Una Una lacalla O O el drana Fíjase doctor Y mande Salir al prado Por las mañanas Con el acero Que en vida y honra Me pasa ¿No? ¿Cómo no? Belisa falta señora De que se sabe La trama de la doctora ¿Cómo? Que mi hija falta Que falta Que no está Que no la encuentre ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Falta! ¡Belisa! ¡Otra desgracia! Voy a matar a mi hermana ¡Ay! ¡Pero qué culpa tiene Teodora! Disculpen, disculpen, disculpen ¿Queréis que os diga Que todo este daño me usa? Pues sabed que uno de ellos Que me ha quitado la dama Me obliga a venir aquí a quitarle A Belisa por venada ¡Caso extraño! ¡Cosa extraña! ¡Seguidme! ¿A dónde? ¡Seguidme! ¡O que la noche es cumple! ¡Gallar la vienes, por Dios! ¡Ah! Señor Pizarro ¡Eh! ¡Llamalo! ¿Quién es? Yo ¿Yo qué? ¿Aquí os espera Cierta dama ¡Dama mía! ¿Quién es? Eso no me concierne a mí Habladla Sabréis quién es Es... ¡Ah! Es Beltrana ¡Sois tonto! ¿No me reconoces? Déjame mi bien Ver con los que Lizardo está Mujeres celos me dan Cosa que todo ahora sea Hablando están con Lizardo No tengas celos de mí ¿Quién viene con ella? Son celitos De la dama ¿Quién eres? ¿Yo? ¿De Beltrana? Tranquila, mujer Que es inofensivo Ruido oigo Gente viene Mujeres ¡Date esconderse! ¡Ajá! Aquí están ¿Quién va? ¿Quién preguntó a quién? Una mujer cuya casa Has agraviado ¡Mas prudencia! Y sin prudencia Eres por dicha Lizardo ¡Ajá! Yo soy señora ¿Qué buscáis? ¡A vos busco! Maleante ¿Pero yo qué has hecho en mi vida? Parece vos Poco agravio A ver a mi hija Como ignorante engañado Y Con el fingido acero En las mañanas de mayo Puesto Mi honor por el suelo Como un salteador del campo ¡Ajá! O Habiendo al doctor fingido Y sabiendo su engaño Planearlo tú mismo Pues mira Mujer soy Muy honrada Pero yo No de traer justicia Y daré orden De mataros Eh Si el servirlo os hice agravio Por la parte de ser pobre Porque las demás os igualo Yo os daré satisfacción Pidiendo la mano de Belisa Y nada más Vive Dios Que no sé dónde o cómo lo ha llevado La La mujer a la que buscáis Pues Lizardo Si estáis salvo Del favor cometido Dado para que Entrando a la casa Os dejemos libre Eso no lo puedo negar Señora Hablen también A los que están Enbobados Bien sabes Que soy Rizelo Y quisiera preguntaros Si sois bien hechos ¿Sí? Pues yo también Tiempo acuerdo De que os digan Si es Marta la vuestra ¿Y para qué preguntar? Pudiéndoslo yo decir Que es el mejor Les engaño Pablo pues Que como sepa Que es de tu grado Estoy pagado De mi amor Y mis deseos A Rizelo Doy los brazos ¿Estás contento? Sí Estoy Pues yo no Porque a una mujer Buscamos Pues yo soy el doctor ¡Que te caes! Pues tú Con manzo Y luego ¿A dónde ha llevado A mi prima? O por los labios Te le toman el acero Que a nuestras honras Has dado Y aunque me golpeéis Mil veces Os diré Dónde las tengo Si no me prometéis Que como mujer Se la daréis a Lizardo Pues eso Eso es Forzoso Y yo siempre gano Porque Pienso de mi sobrino Que quien toma acero En mayo No está para casarse Hasta finales de marzo Que que se des embarazo Pues esta es feliz Antes de que te vea Dale a Lizardo la mano Que a la santa Que tu amor Vistió de hábito pardo Yo le daré un monasterio Y con esto A mi casa nos vamos Donde cenando juntos Queden en paz los agravios Y aquí acaba la pelea En nuestro nombre Senado El acero de Torres ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!